En el transcurso de esta semana se llevó a cabo la instalación de la Mesa de Erradicación de la Violencia contra la Mujer en el municipio de Sonzón. Esta mesa fue creada bajo el Decreto 164 del 25 de noviembre de 2016 con el objetivo de aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación entre las entidades a fin de lograr una atención integral, diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia. El papel de cada institución, del comisario de familia, del fiscal, del juez, del inspector, de la policía, para que la mujer pueda acceder a la administración de justicia y a las diferentes entidades sin ser re-victimizada y sin colocarle barreras. Si es en el ámbito intrafamiliar entonces empezamos con comisario, si hay niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad vamos al defensor de familia. De oficio ellos le van a informar a la fiscalía la ruta que se debe hacer cuando es una violencia sexual, como no tenemos medicina legal en el municipio, entonces es muy importante el papel o la función del hospital. Entonces sí, depende de la violencia en el ámbito que se presente, si es social o familiar, hay una ruta que ya los funcionarios y el municipio como tal la va a adaptar. Esta mesa se encargará de atender los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, entre ellos abuso sexual, violencia física y psicológica, inequidad laboral y trata de blancas. En Sonzón ya viene funcionando hace unos años la mesa de las mujeres, pero esta es diferente, porque en esta se van a tratar casos en los cuales las mujeres han sido víctimas y para mirar el seguimiento, si han sido atendidos, dónde ha estado la ruta, en qué ha fallado y en qué podemos mejorar. La reunión será periódica, pero trataremos de hacerla cada dos meses. Durante el tiempo que no estemos reunidos vamos a trabajar en comisiones para mirar, como les decía anteriormente, el seguimiento de los casos, la educación, ir hasta los colegios, ir a los EDIs para que los niños y todos los jóvenes se den cuenta que hay una mesa que funciona y que trabaja en beneficio de las mujeres que han sido víctimas de violencia y también para prevenirlas. La conformación de esta mesa se da en gran medida al incremento de los casos de violencia contra las mujeres en el municipio, los cuales han cobrado la vida de dos de ellas en el transcurso del último año. Las mujeres se están dando cuenta que nosotros como institución y como administración municipal y cada uno de los entes territoriales estamos apoyándolas, porque nosotros, esa es nuestra misión, apoyar a las mujeres, a los niños y niñas para que denuncien, las hacemos o acompañamiento. Las personas que deseen acceder a una mayor información sobre esta mesa de erradicación de la violencia contra las mujeres pueden acercarse a la Oficina de Equidad de Género ubicada en el Centro Social.